Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz se lo va No lo dudé, hacía frío en el entres Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo y así me habló Ven a brindar, contigo griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que deje detrás del mar Ven a brindar, contigo griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir De como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día le ciegue la fortuna a sonreír Muy pronto nadie recordará Que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco al hogar Ven a brindar, contigo griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que me hará recordar Un pueblo blanco que deje detrás del mar Ven a brindar, contigo que te voy a cantar Un pueblo blanco al hogar En brindar, contigo griego de mi tierra natal Ven a brindar, contigo griego de mi tierra natal Ven a brindar, con vinos viejos de mi tierra nadar, el vino rostro que me hará recordar, un pueblo blanco que desee detrás del mar. Ven a brindar, gracias.